Vamos al punto número 7, entramos en la recta final. Ya llevamos 51 minutos. 7, identifica los 5 grupos o artistas. De verdad, esto es un ejercicio que me gustaría que hicieras. 5 grupos o artistas con mayor influencia en tu público potencial. O sea, al público al que tú te quieres dirigir, piensa en qué 5 grupos o artistas le pueden gustar, pero que sean mainstream, que sean potentes. ¿Vale? Entonces, ahí tienes que hacer un ejercicio y ver cómo se están moviendo ellos en las redes sociales, qué están haciendo, qué tipo de acciones, qué tipo de discurso. Tienes que mirar a ver qué tipo de códigos, ¿no? Ese mismo público al que tú quieres deducir ellos, qué tipo de códigos les está funcionando, ¿vale? Porque al final no podemos inventar el mundo. Eso es sumamente complicado. Si podemos jugar en un territorio, ¿no? Salir de ese océano rojo, como yo siempre menciono, para descubrir a través de la innovación musical tu propio ecosistema. Pero es importante siempre ver qué hacen otros que están a un nivel superior y que han pasado por el mismo camino que nosotros hace muchísimos años, ¿vale? Porque si el público al que tú quieres deducir está ahí, convive ahí, de ahí tienes que sacar códigos.